¡Dick tiene emocionantes noticias que compartir! Hola, Dick. La profesora Weasley dijo que tuviste una idea. ¡Dick la tiene! Dick sabe que usted quiere aprender sobre todo tipo de animales. Y Dick recientemente escuchó rumores de un nido de fénix en una montaña cercana. ¿Un nido de fénix? Me pregunto si es del que mencionó Natty. Ese que Harlow y la banda de furtivos están buscando. Dick no lo dudaría. Si Dick lo escuchó, seguro también los sucios furtivos, lo que significa que podría estar en peligro. Será mejor que vaya y lo rescate, ¿no? Dick cree que debería. Un animal tan majestuoso no debería caer en manos tan malvadas. Dick no sabe por qué, pero Dick siente que salvar a un fénix podría ayudar a arreglar errores que sucedieron con el anterior amo de Dick. Dick espera que pueda encontrar al fénix y traerlo a la sala donde estará a salvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tal vez no sea el mejor lugar para estar sin compañía. ¡Suscríbete al canal! ¡Es hora de darle una lección a alguien! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! Es evidencia de que ya causaste la indústria. Hoy estoy de acuerdo contigo. Avanzar con el cáncer para el turno a un lado. Todo el mundo es el pago. Una barricada. Los furtivos de Rookmuth ya están aquí. Rebelio. ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Bombarda! ¡Rebelio! ¿Estará aquí el Fénix? ¡Con Fringo! ¡Criaturas asquerosas! ¡Con Fringo! ¡Rebelio! ¡Vamos! ¡ mensen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con Frings! ¡Suscríbete! ¡Cofringo! ¡Incerio! ¡Cofringo! ¿Qué haces? ¡No puedes controlarme! Te aseguro que nadie se siente bien. ¿En serio? ¿Estás ahí? ¡Cofringo! ¡Bombarda! ¡Claesium! ¡Bombarda! ¡Descendo! ¡Defindo! ¡Claesium! ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¡Claesium! ¡Descendo! ¡Bombarda! 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 ¡Cofringo! ¡Cofrindo! La Reliquia es la clave para salvar a Ahn, lo sé. Ven a verme afuera de Felsdorf tan pronto como puedas. ¡Rebelio! ¡Con Fringo! ¡Rebelio! ¡Gracias! 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 ¡Más furtivos! ¿Cuántos son? ¡Ah, pero un bolso hecho de piel de unicornio! ¡Eso vale muchos galeones! ¡En serio! ¡Que no seas una madre! ¡Incendio! ¡Levios! ¡Compringo! ¡Compringo! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Que te superé por completo! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Eres que... ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Que nos recuerda! ¡Que nos recuerda! ¡Que nos recuerda! ¡Aaah! ¡Con Fringo! ¡Aaah! ¡Estas asesinado! ¡Cantén cerca! ¡Si me lanzas, perdió! ¡Ja, buen intento! ¡Bombarda! ¡Incendio! Los animales ya están más seguros. ¡Rebelio! ¡El Fénix! Parece que quiere que lo siga. Debo encontrarlo antes que los furtivos lo hagan. ¡Rebelio! ¡Tachio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Tachio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Tachio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Lamentarás al tú! ¡Puedo verte! ¡Flaesius! ¡Difindo! ¡Combarda! ¡Alojomora! ¡Alojomora! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Alojomora! ¡Vamos! ¡Alojomora! 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 ¡Rebelio! ¡Takio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Rebelio! ¡Takio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Rebelio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Con frigo! ¡Rebelio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Difindo! ¡Con Fringo! ¡Rebelio! ¡Difindo! ¡Con Fringo! ¡Aquio! ¡Con Fringo! ¡Aquio! ¡Difindo! No hallaba la hora de ganar. ¡Rebelio! ¡Bombardas divinas! ¡Bombardas divinas! ¡Eat! ¡Eat! ¡No! ¡Baja! ¡Pero si es quien robó el hipog concreto! Imperio, obsesión y apagación. Confrío. Divino, bombarde. Reducto. No me gustan las alfabios. Plague. Descendo. Al fin. Reducto. Cego. Principiante. Divino. Bombarda. Blazio. Descendo. Lo sentirás en la mañana. Si es que duras tanto. Es lo mejor. ¿Cómo se sintió eso? Eso fue por Highwing. Los animales de por aquí ya podrán dormir más tranquilos. ¡Rebelio! 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 ¡Bombarla! ¡Rebelio! ¡Hola! Vine a ayudar. Te llevaré a un lugar donde estés a salvo. Volvamos a la sala. Di que estará feliz. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Esto se ve interesante! ¡Rebelio! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Con fringo! ¡Cruz! ¡Difindo! ¡Gombarda! ¡Blazer! ¡Descendo! ¡Lástima que seas tan asquerosa! ¡Rebelio! ¿Ha encontrado el Fénix? Sí, Dick. Y lo rescaté de los furtivos. Aquí lo tengo. Está a salvo. ¡Extraordinario! Bueno, ¿qué espera? Dick no puede esperar a... ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Qué belleza! ¡Ah! Manténgala cerca. La profesora Weasley y Dick hicieron bien en hablarle de la sala de los menesteres. Mire todo lo que ha hecho y cuántos animales ha rescatado. Un fénix está a salvo. Todo gracias a usted. No pude haberlo hecho sin tu ayuda, Dick. Gracias. Dick agradece sus amables palabras y también el poder haber ayudado a alguien como usted. Contribuir a ayudar a tantos animales le ha dado a Dick una sensación de paz que no había conocido en años. Dick siempre estará aquí para usted cuando lo necesite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!